La linda florecita que anoche te regalé Este es el mismo lugar, tirada las encontré Que me querías, te lo dije yo a querer Pero no es que me di cuenta y jamás se lo vuelvo a hacer Siempre me lo decían, que te aburabas en mí Pero yo no lo creía, hasta que anoche te oí De todas tus amigas, siempre una mami criticaba Decías que me hacías caso, porque cosas te regalaba Para la Michelle Tú no me achismes megas y yo se apago la mecha Tú no me achismes megas y yo se apago la mecha ¡Favor, favorcito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, de Mendoza! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue Arriba las señoritas Arriba las pestañas Que bonita Chum, dun, dun Y la gente me pide que la torre corrompa Muévelo, 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 eso La bata me pide que le tome el currumpa La bata me pide que le mueva el currumpa Y a mi alza Lo van a bailar, lo van a gozar Lo van a menear Y currumpa, eso Currumpa, cadera Currumpa, currumpatelo Y currumpa, 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 currumpa Currumpa, 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 currumpa Y la propina para los meseros antes que se vayan Las mujeres piden que le tomen el burrubá Las mujeres piden que le mueven el burrubá Ya que están, no van a bailar, eso No van a gozar, no van a menear ¿Dónde están las solteras? Levanta la mano, ¿dónde están las solteras? Eso ¿Y dónde estamos los hombres solteros? Agua que le pellizca en el ombligo, agua Dice la señora que cuidado llegando a la casa, cabrón Agua Y currubá, eso Currubá, muévelo Currubá, 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 currubá Currubá, 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 currubá Currubá, 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 currubá Currubá, 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 cur Arriba la bonfil, arriba la bonfil, arriba la bonfil ¿Y quién vino a ser feo esta noche? ¡Ey! ¡Un, dos, tres! Nada no se tiene, hagamos de fiesta prendidos Y amanecidos, escuchamos ruidos Y aquí vamos de fiesta y aquí estamos todos en vivo Algo está bailando, un son prendido, bichido Una copia nomás de contigo, de gallita, vengalo, cerveza Algo que empece que está boquita, un son prendido, bichido Una copia nomás de contigo, de gallita, vengalo, cerveza Algo que empece que en la cabeza Y venimos haciendo feo, y venimos haciendo feo ¡Venga dice mujeres, venga! ¡Venga! ¡Ey! Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo ¡Muébelo, muébelo! Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo ¡Hasta abajo! Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo ¡Eso! ¡Ea, ea, 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 ea! Oye, Rosé Y Rochel Los hermanos Nada no se tiene Hay una copia de fiesta, bendito, se ha amanecido Y escuchamos ruido Dijimos de fiesta, ya que estamos todos en vivo No gusta bailar Algo que empece que en la cabeza Algo que empece que en la cabeza Y venimos haciendo feo, y venimos haciendo feo De pedazas de... Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo ¡Ey! Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Grito mujeres cabronas Y vamos a ser feos, vamos a ser feos, vamos a ser feos Vamos a ser feos, vamos a ser feos, vamos a ser feos Y aquí viene un movimiento Un movimiento bien bestial, salvaje, animal Rico y sabroso Ay Provócalo, 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 provócalo Y ahí vamos los hombres Sale compadre, castíguela Provócalo, 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 castígala, castígala Y que vivan los novios ¿Dónde están los novios?